Estás solo, llorando, en silencio, en la posibilidad. Estás soñando, deseando, con esperanza, por la oportunidad. Escúchalos, escuchalos, pero se llama. Oye, I'm listening, oye, we are calling to you. Oye, I'm listening, oye, we cannot love it. Oye, can you hear us? Oye, I'm listening, oye, we hear us. Oye, I'm listening, oye, we hear us. Oye, I'm listening, oye, we hear us. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!